En las últimas horas Fox Sports ha emitido un comunicado en el cual hablan del periodista André Marín, deseándole una pronta recuperación, diciendo que no estará en el programa debido a que está enfermo. Y esto, a través del tiempo, ha sido más notorio. En la última palabra, programa que él conduce. Yo se ha hablado de la enfermedad que tiene, y hoy te lo voy a decir. André Marín, hace algunos años, un poco incluso antes de la pandemia, estuvo en el hospital, la razón Clostridium difficile, la cual se manifiesta con diarreas y enfermedades gastrointestinales, hasta colitis. Realmente esta bacteria puede estar en cualquier lugar e infectarte, e incluso, te puede dar por ese desbalance que existe cuando estás tomando antibióticos. Esta bacteria, si no es tratada, puede causar incluso la perforación del intestino y hasta del mismo páncreas. El tratamiento es efectivo contra esta bacteria, sin embargo es posible, que de 5 personas que la tengan, con este tratamiento se curen 4, pero uno siga manifestándolo, incluso después de varios meses. Y es por eso que con el paso del tiempo, André Marín, ha combatido contra esta bacteria, pero su aspecto, con el paso del tiempo, ha ido cayendo un poco. Lo vemos más delgado, con los labios resecos, y muchos han pensado que hasta se puede desmayar en pleno programa. Le deseamos en este canal una pronta recuperación a André Marín, que es un maravilloso conductor de la última palabra en Fox Sports. Si el video te gustó, dale like, y suscríbete a Villa Melones Show, donde están solo los mejores jugadores. Te ha hablado Alex Victoria. Hasta la próxima, crack. Hey, ¿sigues ahí? No puedes dejar de ver quién es Ted Lasso, y la increíble razón del porqué está en el FIFA 23. ¡Corre a verlo!